Habitantes del barrio Marsella en la Comuna 4 de esta ciudad reclaman del municipio el mantenimiento de la minipetar del sector. De la Comuna 4, son nueve plantas y todas las nueve plantas están paralizadas que por falta de presupuestos. No se puede decir de que los aparatos están dañados, ellos están trabajando bien conforme es, pero si no hay operadores no hay quien le dé mantenimiento a la planta, lógicamente esos aparatos se van a dañar. De acuerdo con los vecinos de este lugar, hace tres meses no se presta este mantenimiento. Las empataciones han sido varias, ¿por qué? Porque si una planta de estas cuando no se le hace el debido trabajo como es, ella empieza a soltar malos olores, ¿sí? Eso no lo vamos a poner a mucho plazo, vamos a ponerle en ocho días, que uno que no se le haga el aseo correspondiente como es el tratado de la petar, salen malos olores, ¿sí? Ahora, si es con cuatro o ocho días que se le da de tiempo, ¿qué diremos? Que ya vamos a entrar a tres meses. Si yo pongo a funcionar esta planta ahorita, seguramente lo saca ustedes de aquí a la carrera. Frente a esta queja ciudadana se pronunció al secretario de Infraestructura del municipio. Sobre esto es un convenio que adelantamos con Aguas de Barranca Bermeja y Cormandalena y el municipio, estamos ya listándonos para asumir la operación de estas mini petar. Por la ley, la ley 142, ellos dan que el operador de estas plantas de tratamiento tiene que ser el operador que ejerce en este momento para Barranca Bermeja, sería Aguas de Barranca Bermeja. Sin embargo, ellos no están asumiendo esta operación por un tema del esquema tarifario, hay que hacer esta modificación, pero mientras tanto la administración municipal ya está haciendo todos los trámites para asumir esta operación, mientras Aguas de Barranca Bermeja, quien legalmente es quien debe asumir la operación de las plantas de tratamiento de estas mini petar, las pueda y pueda hacer los cobros a través del esquema tarifario. Mientras tanto, de la contaminación, los malos, ¿qué decir? Sobre esto ya nosotros vamos a asumir esta operación, vamos a estar vinculando en estos días personal para que arranquemos ya con esta operación de estas plantas. Son nueve las mini petaras de la Comuna 4 que están en idénticas condiciones.